Y atención que una bebé fue asesinada en el Yurilla Putumayo, al parecer en medio de un intercambio de disparos entre las disidencias de las FARC, mientras la niña dormía en una hamaca, fue impactada en la cabeza. Las tropas del Ejército Nacional denuncian y repudian estas violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por la estructura primera Carolina Ramírez, que comanda el bandido Danilo Albizú. Este sujeto, con los bandidos alias Chippa, alias El Flaco, alias Masato y alias Yurley, en una confrontación interna por informaciones de inteligencia de combate que desarrollaban las tropas del Comando Operativo Júpiter en el sector conocido como Balsal de Pailitas, logramos establecer que en una disputa interna, en un intercambio de disparos interno, sufrió el asesinato de la menor de edad de nueve meses de la niña, Derli Yuliana Duarte Bucurú. Estos actos son repudiables y están en cabeza. Y el responsable es el sujeto, Danilo Albizú, cabecilla de la estructura primera Carolina Ramírez. Estos actos son reposados de la ciudad de Danilo Suprema, Gracias.